Estoy cansado esperando tu regreso y por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos desde el día que partiste Ni me escribes, ni me llamas, ni me dices si me amas, desengáñame por favor Y así me paso los días, ven y dime si es mentira, si no quieres ya mi amor Me duele la cabeza de tanto pensar, cuando volverás, cuando volverás Quisiera que me llames, que me digas ya, cuando volverás, cuando volverás Te juro que no aguanto esta soledad, cuando volverás, cuando volverás No quiero que me digas solo la verdad, cuando volverás, cuando volverás Estoy cansado esperando tu regreso y por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos desde el día que partiste Ni me escribes, ni me llamas, ni me dices si me amas, desengáñame por favor Y así me paso los días, ven y dime si es mentira, si no quieres ya mi amor Me duele la cabeza de tanto pensar, cuando volverás, cuando volverás Quisiera que me llames, que me digas ya, cuando volverás, cuando volverás Te juro que no aguanto esta soledad, cuando volverás, cuando volverás Yo quiero que me digas solo la verdad, cuando volverás, cuando volverás Me duele la cabeza de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames que me digas ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás?